La ex nadadora tiene un objetivo. Los últimos años vienen bastante complicados en lo que se refiere a la vida pública de Charlene de Mónaco. Su debilitado estado de salud hizo que en más de una oportunidad se aleje del foco mediático en busca de recomponer su situación, siempre con la mente puesta en que se trata de un proceso lento que podría tener altos y bajos. Lo cierto es que en los últimos meses la esposa del príncipe Alberto consiguió retomar su agenda protocolar al cumplir con los eventos más importantes, en los que su presencia marcó un antes y un después en el proceso que recuperar su lugar en el principado. Es por ello por lo que la decisión de la nacida en Zimbabue fue concreta. A sabiendas de que los ojos del mundo se posicionaban sobre ella en cada una de sus apariciones públicas, decidió dar el paso que podría complicar su panorama con el príncipe Alberto, pero que, sin lugar a dudas, deslumbraría a los críticos más importantes a nivel internacional. Según desvela un estudio realizado por UFONOMORE, la nadadora invirtió un total de 739.541 euros en su fondo de armario, donde 105 piezas fueron estrenadas por su Alteza Serenísima en el último año y con las que consiguió llevarse no sólo las miradas de la crítica internacional, sino también los aplausos por la excelencia que mostró a la hora de escoger estas piezas. Entre los estilismos más destacados que lució Charlene de Mónaco, podemos recordar el vestido verde de escote y bajo asimétrico con caída que se presentó en la inauguración del Festival de Televisión de Monte Carlo, un diseño de Lambin con un precio valuado en 2.790 euros. Por otro lado, el traje negro de chaqueta y pantalón en el que se enfundó durante su viaje oficial a Oslo junto al príncipe Alberto, en donde el conjunto completo costó alrededor de 5.000 euros. Estas apuestas podrían dejar al descubierto algunos roces en el matrimonio por los gastos desmedidos, que estaban en el que se encuentras en los gastos desmanales los efectos de la edad de escote y hasta las mismas informaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.